El robot no tiene esa necesidad. No precisa tener filas y filas de estanterías ni largos pasillos. Así que, ¿para qué perder el tiempo con estanterías si tenemos AutoStore? AutoStore es un sistema de estructura cúbica que aprovecha todo el espacio disponible para el almacenaje. Transforme todo ese desperdicio en espacio de almacenamiento y duplique, triplique o incluso cuadruplique la capacidad de inventario sin tener que trasladarse a otro edificio. Los contenedores se apilan unos junto a otros, unos encima de otros. Los robots se desplazan por radiocontrol sobre raíles por encima del cubo, descienden para agarrar los contenedores y los entregan a las estaciones de trabajo, ya sea para preparar pedidos como para reponer existencias. Todas las operaciones se ejecutan con eficiencia y precisión en estaciones de trabajo de alta velocidad. Para alcanzar un contenedor de un nivel inferior del cubo, el robot saca los contenedores sistemáticamente. Cada contenedor entregado a las estaciones de trabajo volverá a colocarse arriba, con lo que los productos de menor demanda bajarán a niveles inferiores y los de mayor demanda quedarán arriba. Con este sistema natural de colocación, no hay que sacar tantos contenedores y se acelera el proceso. No importa qué forma tenga el edificio, todo lo que necesitamos es un suelo llano. El cubo puede construirse alrededor de columnas, sacando siempre el máximo partido de cualquier espacio. Si se necesita más rendimiento, se pueden añadir más robots. Si se necesita más capacidad de almacenamiento, podemos ampliar su sistema sin interrumpir las operaciones en curso. Gracias a su sencilla construcción, podrá ampliar el sistema de forma rápida y económica. Construya hoy el sistema en base a sus necesidades y mañana se lo ampliamos. AutoStore no tendrá ningún día de baja. Incluso si un robot se vería, el sistema proseguirá sus funciones. Se trata de un sistema modular, un sistema flexible en el cual se puede confiar. Diez robots consumen la misma energía que una aspiradora. Apague las luces y ahorren electricidad. AutoStore se utiliza en una gran diversidad de sectores en todo el mundo. Es un producto de alta calidad desarrollado y producido por la empresa tecnológica noruega Hatteland, que cuenta con más de 40 años de experiencia en tecnología innovadora. Tenemos módulos estándar, pero el diseño de cada sistema es diferente. Cada sistema está diseñado a conciencia y se somete a exigentes pruebas de rendimiento y capacidad antes de su instalación. AutoStore se puede conectar con todos los sistemas de gestión de almacenes e interacciona con otros módulos del almacén. Cualquier robot puede alcanzar cualquier contenedor. Cualquier contenedor se puede entregar a cualquier estación de trabajo. Sus productos siguen estando al alcance de la mano, sin excepción. ADA Enteded a un cobardista para detectar su layout. Sol Запunt す Bíiliyor Obliguro Obligo 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 Gracias.